El Cap de Creus El Cap de Creus formaba parte de un edificio estructural orogénico profundo en el que se desarrollaron, además de procesos metamórficos y anatécticos, estructuras propias de aquellos dominios, tales como foliaciones asociadas a los plegamientos y cizallas. En la parte meridional del macizo afloran materiales de bajo grado de metamorfismo, como las calas Monjoy, Junkuls y la bahía de Cadaqués, las cuales han estado excavadas en esquistos y filitas, rocas que provienen del metamorfismo de sedimentos arcillosos. Los planos de pizarrosidad corresponden al clevaje originado por el plegamiento y el peso de los sedimentos superiores. En todos los materiales del macizo se puede apreciar los efectos deformantes de la orogenia arciniana, en forma de pliegues y de foliaciones asociadas a aquellos, como en las rocas de Cap Norfeu, en Puigculip o cerca del faro. El grado metamórfico aumenta progresivamente desde la parte meridional del macizo hacia el norte. Así, en Salquería, encontramos esquistos con el mineral biotita de formación metamórfica. Roca todavía de grado bajo, pero siguiendo el litoral en sentido norte, las rocas presentes aumentan progresivamente el grado metamórfico, alcanzando la máxima intensidad en la parte más septentrional del macizo, donde además de esquistos de grado medio y alto, se pueden observar fenómenos anatécticos con formación de granitoides y migmatizaciones en los esquistos. La migmatita es una roca mezclada que tiene un componente ígneo y otro metamórfico. Las rocas de esta parte septentrional, coincidiendo con las zonas de metamorfismo medio y alto, presentan numerosos diques de pegmatitas, rocas formadas esencialmente por cuarzo y feldespato. Sus tonalidades claras y su mayor resistencia a la erosión frente a los esquistos encajantes las hacen destacar vivamente en el relieve. Además de las rocas mencionadas, filitas y esquistos de diferentes grados metamórficos En el macizo afloran otros tipos de rocas, como las cuarcitas, de Cánrabases Dadal, que presentan bandas de composición carbonosa, anfibolitas en puxculip. En el extremo sur de Cala Salquería aflora un complejo rocoso llamado Complejo de San Valdiri, presente también en otras zonas del macizo, formado por metavulcanitas, mármoles y cuarcitas. Una característica estructural del macizo son las zonas de cizalla. La cizalla es una estructura dúctil según la cual la roca se estira, se deforma sin que se produzca rotura y lleva asociada la milonitización de la roca afectada. Muchas calas se han formado siguiendo las zonas de cizalla, las cuales, como otras superficies estructurales, son vías de penetración del agua en las rocas y facilitan la erosión, como por ejemplo, entre otras, la cova de l'infern, cala prona, una pequeña cala cerca de cala culleró, cala serena, cala colip, cala jugadora y sa jugadora de safradosa. El macizo presenta unas formas de relieve realmente singulares, esculpidas por los vientos húmedos salinos, el oleaje y el agua continental. Aquellos mismos agentes erosivos son los responsables de la formación de tafone y alvéolos, muy abundantes en las rocas del macizo. Las especies y formaciones vegetales que conforman el paisaje vegetal del Cap de Creus forman dos conjuntos claramente diferenciados. Por un lado, encontramos las especies establecidas en la zona litoral, caracterizada por ser mayoritariamente acantilado y por la influencia directa de las sales del agua marina. En esta zona encontramos la armería marina, el limonium, el linojo marino, la salsona, el policarp marí, el cojín de monja, el plantago marino, la siempre viva, la bufalaga y el junco, entre otros. Por otro lado, en las zonas interiores, alejadas del litoral, encontramos formaciones vegetales que se han adaptado a los condicionantes impuestos por el clima regional, el suelo y también a las seculares transformaciones que han afectado el macizo en forma de incendios y acciones antrópicas, tales como talas masivas para el establecimiento de viñedos, edificaciones, etc. La formación más abundante es la brolla silicícola, con estepas, brezo, romero, lavanda, enebro, lentisco, zarzaparrilla. En muchas zonas del macizo, las especies pirofíticas han colonizado un territorio que años atrás había estado intensamente cultivado, con viñedos, olivares posteriormente abandonados y que ha estado afectado por numerosos incendios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!